¡Suscríbete al canal! 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 los protagonistas de esta noche y sabemos que nos van a hacer quedar muy pero muy bien porque los ojos de Colombia están puestos en la trova, están puestos en el festival y están puestos en nuestros artistas antioqueños estamos muy felices y yo estoy tan emocionado Maestro Cuenca que me dieron ganas de hacer la primera trova de la noche se me da el honor y le dan sonido al tiple de Maestro Cuenca desde la comodidad de su sala o de su alcoba démosle la bienvenida a su majestad la trova muchas gracias que honor comenzar entonces esta noche con trova con lo que vamos a vivir esta noche recordemos que esta feria de flores, esta edición no es una festividad, no aquí estamos alabando y cuidando nuestra tradición y sin más preámbulo pues vamos a comenzar con la presentación de los ocho clasificados que esta noche van a estar aquí disputándose para ser el rey vamos a comenzar con Aldo Julián o Campo Molina Aldo nació en Medellín fue rey de Reyes de la Trova rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y rey nacional de la Trova de Astrocol anoche obtuvo el premio Pedro Mariano Fernández como ganador de la semifinal de este festival Hola soy Aldo Julián Ocampo y como me gusta tanto el café me compré esta maquinita muy moderna vea para hacer café usted se mete aquí busca los granitos rojos los exprime y ah ahí me sale el café yo trovo desde el año 1991 porque mi papá escuchaba los festivales de la trova por radio entonces yo por allá escuchaba y eso me empezó a llamar la atención empecé a hacer trovas en la casa después a hacer trovas en los actos cívicos y después cuando me di cuenta que por esto pagaban ahí sí que me enamoré de la trova desde que empecé a trovar me empezó a ir muy bien me empecé a ganar muchos festivales de la trova realmente me siento un bendecido de la vida y de este arte porque todo lo que tengo todo, todo se lo debo a la trova soy una persona tranquila normal común y corriente a veces me va bien a veces me va mal esperemos que me vaya muy bien esta noche y el siguiente trovador en la lista Diego Alexander Gómez alistizaba al Pichingo nació en Granada ha sido rey nacional de la trova de la feria de Manizales en dos oportunidades además de ser el actual príncipe del festival nacional de la trova ciudad de Medellín Pichingo es remoquete este remoquete es el de mi papá y de mi familia cuando iba a adquirir esta profesión de la trova dije voy a continuar con el nombre de Pichingo un Pichingo viene siendo relacionado como algo pequeño también se ve esto que es como un pájaro yo lo he buscado y es como un pájaro en mi familia dicen que fui el único que le saqué plata la historia es de que mi bisabuelo era muy pequeño y era riero y entró una vez con una recua de mulas y montado en un caballo blanco en medio de un aguacero al santuario como era tan pequeño iba así acurrucado por el río y el aguacero se veía demasiado pequeñito en un caballo muy grande y alguien dijo eh parece un Pichingo y eso causó mucha gracia y dijeron no se quedó así Pichingo es el turno para Juan David Ruiz Castro gallinazo nació en Medellín ha sido virrey nacional de la trova de Astrocol y cinco veces finalista del festival nacional de la trova ciudad de Medellín como las manos que hago Thanos, Thanos en el barrio un día la madre que un vecino dijo saquen a de negrito que parece un gallinazo y me dijo a mí me dice un gallinazo aparte de uno enseñar es rescatar personas que están en un entorno con un conflicto de pronto de pobreza armado entonces eso es como un escape hacia sueños que otras personas en este caso los niños quieren realizar entonces aparte de enseñar también se aprende de esto estuve tres años por fuera de la improvisación no podía emitir palabras para dar sonido tuve un intercambio cultural en Cuba allá me operaron después vine acá me llegaron operando pero fue más que todo también a mi disciplina y a darle un giro diferente a mí pueden callarme la boca pero nunca el pensamiento que ahí vamos ay madre no porque no puedo decir la palabra acá pero ahí fue madre la belleza el siguiente finalista clasificado Juan Carlos Vargas Alzate Alacrán nació en Medellín y vive en Santa Elena es tres veces finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y virrey del Festival de la Feria de Manizales ahora sí sean serios buen día ¿qué es lo que más me gusta de mí? todo yo me amo todos los cambios lo hacen sentir a uno raro incómodo a ratos pero igual creo que los asumimos bien con la madurez que había que asumirlos nos acomodamos a las necesidades la improvisación siempre la he defendido entonces es el arma fundamental mía yo no preparo absolutamente nada todo está basado en lo que tengo en la cabeza en el conocimiento que adquiero diariamente eso es la ponzoña yo creo que no te gustaría conocerla el triunfo especialmente a Dios que es el culpable que tenga ese talento y posteriormente obvio a mi familia mis hijas mis padres mi esposa y a ti caíste ahí ahora vamos con Alejandro Marín Lopera Coco Liso nació en Medellín ha sido rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y dos veces rey nacional de Astrocol Coco Liso porque empecé en el Alzate y en Daño conocido como la cuna de la Trova era más gordito de lo que soy y era calvito entonces me parecía mucho al sobrino de Popeye me lo puso un trovador que le dicen el gato desde hace mucho me gusta vestir de negro dicen que el negro lo hace ver a uno más delgado entonces hay que tirar por algún lado yo más o menos sabía que venía sabía que iba a ser duro la sacamos por lo menos la libramos soy muy dado a aprender de todos es hacer el trabajito de la esponja absorber entonces todo lo que voy escuchando lo que me parece interesante lo voy cogiendo soy cuidadoso en lo que le digo al compañero no me gusta y respetar entonces siempre estoy como midiendo las distancias no soy de entrar a pelear con temas personales sino más como defender ideas el siguiente trovador Eduard Velázquez Vanegas él es conocido como Mecato Nación Medellín es el actual príncipe del Festival Nacional de la Trova de Astrocol Mecato es un joven del municipio de Itagüí trovador cantante apasionado por el arte ya son 10 años al servicio de la trova y con ganas de seguir aprendiendo cada día esta ha sido una creación que ha llegado a lo largo de los años una evolución constante desde la primera vez que entré al festival empecé con el sombrero y con el sombrero vino todo el cambio porque como combina uno esto le toca a uno como siempre buscar paletas de colores y aprender un poquito porque si no queda como una piñata estas plumitas una de ellas era una con la que escribía mi abuelo entonces la tejí ahí para adornar el sombrero ahí estamos es que a veces me sale el Clark Kent el conquistador entonces no me puede todo el mundo quiere ver un meca si alguna cosa quiere hacer con él entonces es que todo mirándolo ahora otro de los clasificados es Ramiro de Jesús Gómez Zuluaga el Tuti Tuti Fruti nació en el municipio del Santuario es rey nacional de la trova de Astrocoy yo era un campeonino unos cachetí colorados que tenía aquí la chapita aquí y otra aquí entonces la pomia iba a hacer chispitas y resulta que fuimos a una fonda yo me tomé un fresco y resulté con una tapita de esa en la mano entonces le estaban poniendo a poco por lo que viera la gente a uno gordo o a Calechera a otro flaco tripaseca entonces me miraban a mí cuerpo de reina ni gordo ni flaco y dijeron este que a poco le ponemos a mí cuando se me cayó la tapita es que ay ya lo tengo y apenas decían Tuti Fruti me han dicho que sí que yo tengo las cejas de Vicente Fernández las partidas de Antonio Aguilar el bigote del charito negro la voz de Lenita Vargas y otra cosa de Dios me desvía déjenme que me presente yo soy la marucha y debajo de un roble huequequito a mí no sé en siempre o mi experiencia un tal de ni en de Cosme también quiero chismosear que fui medio moza del sargento Aguirre me aburrí porque el soldado que estaba sumando no se paró firme yo soy la marucha no, en la casa soy serio porque es que yo me tengo que ponerme de mal genio para poder descansar el octavo finalista es el actual rey nacional de la trova ciudad de Medellín Cristian Steven querubín Lopera él es conocido como Huacuco viene a defender ese título de rey y es el trovador que representa el municipio de Apártado Huacuco es un pez de río y una cosa que muchos no saben es que también es un afrodisíaco hay que ganar este año con la ayuda de Dios porque ya hay que comprar pañales, leche de todo eso hombre es una presión sabrosa se podría decir porque es salir con la responsabilidad de seguir dejando en alto tu nombre el nombre de la región y de la gente que te sigue si yo de trovador les parezco medio bueno como rapero les puedo decir que era por ahí dos veces mejor como le cuento yo no soy pero fui rapero pero ya lo cambié por decir trove compañero sin embargo el rap yo lo hago con esmero y al igual que la trova es una pasión lo amo y lo quiero hombre para mí la trova es una maravillosa manera de expresar lo que se siente es el momento de presentar al jurado calificador que nos va a estar acompañando esta noche y que tiene esta difícil tarea de calificar a los que van a estar aquí disputándose para ser el rey de la noche comenzamos con Germán Darío Carvajal reconocido en su época de trovador como Minisicui fue cuatro veces rey de reyes de la trova y fue integrante del exitoso grupo Los Marinillos es sin duda uno de los más importantes trovadores de la historia claro que sí en el jurado también nos acompaña John Jairo Londoño lo conocemos como Fosforito en sus inicios fue trovador y rey nacional de los mentirosos es sin duda uno de los humoristas más reconocidos del país y además hace parte del elenco de Sábados Felices también nos acompaña Néstor Armando Alzate periodista e historiador quien ha dedicado buena parte de su vida profesional e investigador los orígenes y transformación de los costumbres antioqueñas es autor del libro La Bella Villa ha trabajado en las principales cadenas radiales y en los canales Teleantioquia Telemedellín y Televid por más de 20 años fue comentarista de las transmisiones de los festivales de Trova en diferentes cadenas radiales muy bien y presentamos a la parte musical sin duda importantísima lógicamente para el desarrollo del festival de la Trova se trata de el grupo Paisas Trío integrada por el maestro Juan Manuel Cuenca en el tiple por su hijo Oscar Cuenca en el bajo tenemos a Gustavo García en la bandola está Fidel Duque en el clarinete y la flauta traversa y nos acompaña Sebastián García aquí en la batería ellos son Paisas Trío de Copacabana muy bien Ovidio vamos entonces a comenzar sin más preámbulo lo que ustedes están esperando en casa sí vamos a comenzar con Trova así es ya vamos a la primera pareja entonces vamos entonces con Pichingo y Tutti Frutti ay que dicha que comience el festival esta gran final se nos vino encima Medellín yo solo quiero que sepa este mundo entero que aquí nos creemos Juanes para cantar como titanes Trove Trove compañero recordemos que comenzamos con Tema Libre que forma tan elegante para abrir este escenario con un par de montañeros de Granada y de Santuario mil gracias a Paisas Trío que son los acompañantes y si es que están aburridos les compraríamos lo de antes y si es que están aburridos les compraríamos lo de antes vuelven y mord el oriente donde nacen comerciantes yo le compro esa bandola y si usted se emborracha le damos la serenata a esa preciosa muchacha tan comerciantes han sido que les importa poquito llegar comprar esta casa y hacer un sanandrecito qué problema tan berraco donde me debieras plata porque podés esconderte hasta dentro de una piñata yo no me voy a esconder aunque no parezca lago yo que soy buen granadino lo que debo se lo pago ojalá pueda pagarlo somos gente muy feliz con el comercio impulsamos la industria de este país hay montañeros que llegan aquí con una gallina y a eso de los tres meses echan vuelo pa' la china así así sea un granadino santuario santuario no mar y ni yo se va a la ciudad y llena de billetes el bolsillo y somos tan parecidos pintados en el papel que si me miran aquí yo hasta trobo como él él quiere trobar así pero mire que tan cruel la escritura de la finca ya se la empacó al carriel gracias bueno trovadores muchas gracias termina la tanda llamamos a la siguiente pareja vienen al escenario Mecato y el trovador Coco Liso Mecato y Coco Liso para tema libre un tiburón un tiburón traicionero picó un pañista extranjero no pudo pegar ni un grito lo picó fue en pedacitos trobe trobe compañero aunque es muy duro el momento hoy gracias a la alcaldía aquí seguimos parados con más ganas todavía somos ocho trovadores y cuál de todos más fiera yo me echo la bendición que sea lo que mi Dios quiera y a este que es el cantante hoy se las voy a cantar porque anoche di papaya y hoy no se las pienso dar que me las piensa cantar pero no le creo eso a mí me dieron garganta y a usted le dieron pescuezo más no se confía mucho y aclararle necesito porque hoy le toca bailar al son que toque el gordito mejora el son de fruco que me saca de este embrollo porque este vivo pa'l baile y este muerto va pa'l hoyo ese vivo va pa'l baile y este muerto va pa'l hoyo o hasta encuentran a meca tu muertecito en el arroyo yo no quedo en el arroyo porque me voy a expresar yo aquí soy el cantante que vinieron a escuchar en términos musicales ya que es quien canta aquí debo decirle quedó hoy van a votar por mí en términos musicales y espero que me responda hoy usted vale una negra y yo valgo una redonda este vale una redonda esa trova va sin fondo pues si mira bien me cato tengo más yo de redondo pero si usted es más redondo pues sálgase del programa que mi lápiz no me da pa échalo en el pentagrama suena la campana señores termina la ronda y es el momento de llamar a al acrán y al hijo de orfa gallinazo tema libre el día de mi muerte quiero en mi tumba este letrero voy de viaje al infinito a cantarle a salvo ignito trove trove compañero hoy entre juan carlos varga y el negro juan david ruiz desde medellín mandamos trovas pa todo el país trovas pa todo el país hoy le mostramos finura mostrándole a una nación lo linda de la cultura lo linda de la cultura y hoy yo le haré un reproche si usted me baja el nivel de lo que me mostró anoche yo no bajaré el nivel tengo la calidad intacta y mi rima y mi tonada hoy al público lo impacta pues ojalá no lo baje y que aumente paso a paso porque yo ya lo conozco y usted merma gallinazo yo vine a cumplir un sueño que hace años he querido y no voy a descansar hasta haberlo conseguido yo llevo yo llevo 18 años y en mi talento confío y le prometo Colombia que este año si es el mío y yo llevo 15 años el talento que yo tengo me hace saber pa'onde voy y también de donde vengo final de categoría con trobas de corazón que se hacen de Medellín pa'l resto de mi nación final de categoría entre el galli y a la gran con trobas fenomenales que atraen como un imán y otros seis compañeros que vienen para el remate y el que baje la guardia queda fuera del combate habemos ocho troberos mostrando quien sobresale y en una recta final el que se equivoca sale muchas gracias bueno trobadores mil gracias a ustedes ahora llamamos a la última pareja que nos quedan huacuco y el trovador aldorrey y virrey del año pasado hoy escuché en un bolero que para que el cancionero esté del todo completo hay que agregarle al folleto trobe trobe compañero gracias a mi dios y a mi dios y a mi le prometo no les voy a quedar más para ajustar esta noche con el frío que se siente es cuanto más me hace falta el calor de nuestra gente a mí también me hace falta el calor de nuestra gente o para calentarnos más un traguito de agua ardiente como así que aguardiente usted cuál es hoy su escuela yo le recomiendo a usted para eso agua panela yo no tomo agua panela porque es que me gusta el guaro y cuando voy a almorzar tomo más amor claro me da esta pena decirlo pero no me guardo nada uno ciego y bien borracho qué cosa tan complicada deje de molestar tanto no sé por qué me maltrata preocupe si alto julian cuando beba con su plata más lo bueno de huacuco con lo que ya le ha pasado es que ya no hay peligro con el guaro adulterado y otro beneficio grande que le tengo para que vea que no tengo que tomar guaro para ver linda o fea usted hoy no toma guaro porque sé que así no pasa pero ustedes que si puede tomen celos en su casa como no hay guarito aquí para poder botar los miedos me echo antibacterial y me chuparé los dedos si es que se los va a chupar para que calme ese frío como yo me eche ahorita venga y chúpese los míos gracias termina la tanda hombre se nos queda huacuco aquí tranquilo porque vamos con tema impuesto por el jurado y él es el que comienza justamente con quién claro que sí vamos entonces con huacuco y gallinazo y el tema para ellos es cuando era niño es el tema para ellos cuando era niño a un cura muy rezandero se le vio muy caballero e insinuante con pata el que reza y peca en pata probé probé compañero cuando era niño sufrí no me avergüenza mi historia y por eso es que hoy disfruto las mieles de la victoria con mis amigos jugaba policías y ladrones hoy día unos son corruptos y los otros son matones jugué en la gallina ciega con mis amiguitos flojos la ventaja es que yo nunca tuve que tapar mis ojos mi padre andante dormirme me susurraba al oído y que feliz me sentía cuando llegaba el traído al lado de mi mamá tuve que luchar bastante y ahora trabajo por ella para sacarla adelante en las cuestiones del fútbol soñaba ser jugador mas no le temo al destino y me volví trovador soñé con ser rey un día desde que estaba pequeño ya lo realice y hoy vuelvo y hago realidad ese sueño mi mamá a mí me enseñaba a que harta alegría y rabie sea no estoy jamás me le robe un peso a nadie yo comí arroz con huevo para que la gente crea hoy valoro la comida y me como lo que sea también como lo que sea pero este destino es nuevo y no olvido mi niñez me sigue gustando el huevo gracias termina termina la tanda hacemos el llamado para la siguiente claro que sí en este momento entonces vamos con alacrán y pichingo es la pareja que viene comienza el probador pichingo aquí está el tema para ellos el tema para ellos sería mi lugar favorito señoras y señores mi lugar favorito con carriel pocho y sombrero vivo un solitario arriero lentamente caminaba y con emoción gritaba troe 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 compañero la casa de mi mamá porque la vieja me ama no existe nada mejor que llegar al hotel mamá gritaba dándole gracias a dios Pues mi sopa para hacer rima Ay, mi lugar favorito Siempre será una narima Igual que el mío a la gran Es mi lugar favorito Porque aquí me veo grande A pesar de ser chiquito Es el rincón de mi cama Que me está extrañando ahora Donde me dice te amo Y me besa mi señora Y a mí en esta cuarentena Que comía pollo frito La cocina y la nevera Fue mi lugar favorito La silla de mi oficina Donde a diario me reviento Donde gracias a mi empresa Yo me consigo el sustento En mi sitio de trabajo Donde pasa una hora buena En mi lugar favorito Que me arrulla pa' dormir Esa casa en Santa Elena Que frío me reconcilia Donde me están observando Mis amigos y familia Muchas gracias Gracias a ustedes Y ahora entonces Vamos a llamar a Tutti Frutti Y Cocoliz Y el tema para ellos Ahí está mi lugar favorito Cosas que quiero lograr Es el tema para ellos Cosas que quiero lograr De almuerzo los marineros De almuerzo los marineros Le piden al cocinero Porción de arroz atollao Y patacón con ahogao Trobe, trobe compañero Trobe, trobe compañero Y hoy lo voy a lograr Yo también quiero lograrlo Ya que soy de los mayores Coronarme como rey En la feria de las flores Quiero adorar a mi esposa Que es una mujer divina Más me daña la cabeza Tan temprano la vecina También quisiera lograr Si es que tú saber lo quieres Cómo haces esos varones Que tienen diados mujeres Yo quiero lograr que el mundo Bien pueda vivir en paz Y que entre todos sepamos Que los buenos somos más Pero yo quiero lograr Antes que llegue mi fin Volver a ver campeón De nuevo a mi Medellín Quiero lograr que aquel joven En la esquina se descuida Valore más a su madre Que fue quien le dio la vida Y yo conocer al papa Que bendice a Tuti Fruti Porque ella me hizo mención Allá en el fratelo Tuti Yo quiero lograr que Uribe Que vaya y sea feliz Que no siga molestando Y dejen pasar el país Y sufrirá Venezuela Como les joden la vida Y yo quiero que Maduro Y sea una fruta podrida Gracias trovadores Y terminamos entonces Esta primera parte Con la siguiente pareja Esta primera parte Con tema libre Con tema impuesta Llamamos a Mecato Y el trovador Aldo Juliano Campo Para cerrar esta primera parte Claro que sí El tema impuesto Para ellos es El mejor encuentro Te repito El mejor encuentro Un unicornio extranjero A un caballo trochero Le dijo Corsela excuse Mire el piercing que me puse Trove, trove compañero Cuando llega la tristeza Y la alegría se va El mejor encuentro Son los brazos de mi mamá El que es el mejor encuentro Para mi alto Julián Es el con los seguidores De la trova Que hoy no están Este es el mejor encuentro Entre este par de bacanes Porque para la trova Es como un duelo de titanes Y ahí está el ocasional Ese es un muy buen encuentro Para tomarse un amigo Con un tinto ahí en el centro Cuando uno se vuelve padre El encuentro más prolijo Es cuando salís corriendo Para abrazar a tu hijo Pero usted aún no es padre Porque habla de eso mi hermano Entonces su gran ejemplo Sin duda que es con la mano Alto pero si soy hijo Y debe saberlo ya Y aún extraño los abrazos Que me daba mi papá Y el encuentro con la patria Esa es una verra que era De todos los colombianos Cuando han vivido por fuera Y en plena feria de flores Es ese amor verdadero Cuando uno salía al encuentro Cuando pasa un silletero Un encuentro nos produjo A todos un descontrol Fue el encuentro de Falcao El encuentro con el gol Cuando uno está en la hora Muy bien ha terminado esta tanda Daniela Y esta ronda también la primera Porque ya el jurado calificador Entonces empieza a sumar esos puntos A ver cuáles son los seis que clasifican Claro que sí Esto cada vez se pone más emocionante Este es el momento de una pausa Pero cuando regresemos Son solo seis los clasificados Para venirse aquí a pelear el título del rey Vamos a la pausa No se desconecte porque ya regresamos Disfruta de la gran final Del Festival Nacional de la Trova En Medellín volveremos a florecer Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Disfruta de la gran final Del Festival Nacional de la Trova En Medellín volveremos a florecer Continuamos con la gran final Del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín 2020 Miren esto es posible gracias a su canal Al canal oficial de la Feria de las Flores Telemedellín Nos estamos preparando para llevarles Todos los detalles Para que desde casa Ustedes sientan la emoción Y vibren con las flores Con los silleteros Con los trovadores Y es que precisamente Nuestro equipo de Telemedellín Ya se encuentra allá en Santa Elena Mañana vamos a tener Ese gran desfile Pero desde hoy Comenzó el juzgamiento Y por eso A partir de las 11 y 30 de la noche Comienza el amanecer silletero Señores Están ustedes sentados en la casa Ya hicieron las apuestas Por su favorito Por aquí viene Ovidio Desde el jardín Con el veredicto Ovidio Aquí estoy Aquí estoy Daniela Y tengo el veredicto Del jurado calificador Voy a mencionar Seis nombres Qué susto Qué nervios Allá en la casa Todos deben estar Haciendo las apuestas Clasifica A la siguiente vuelta El trovador Aldo Juliano Campo Clasifica Pichingo Clasifica Gallinazo Clasifica El trovador Alacrán Igualmente Mecato Y el sexto Es Guacuco Ahí están los seis trovadores Felicitaciones Señores Y para la trova De controversia Hacemos el llamado A Aldo Juliano Campo Y al trovador Alacrán Recordemos Que estos trovadores Se van a enfrentar En controversia Claro que sí La controversia Son dos conceptos opuestos Simplemente El que comienza Elige Con cuál se va Aquí tenemos Con los dos temas El cielo O la tierra El cielo O la tierra En su corcel Un vaquero Vagaba por el sendero Y enlazados Sus potrillos Cantaban El canalizón De un pastillo Prove Prove Compañero Yo a usted Si le dejo El cielo Para ver Si me da Guerra Porque hoy Vine a trovar Con los pies Sobre la tierra Gracias Por dejarme El cielo Alacrán De mis amaños Pa' encontrarme Con mi madre Que murió Hace tantos años Si de sueldo Que usted anhela Me lo dijo En la tarima Con gusto Aldo Julián Yo le echo La tierra Encima Prefiero Estar En el cielo Allá Yo tengo Alegría Esta tierra Yo la veo Más males Cada ocho Días Acuérdese Cuando Niños Que dicha Tan hijo Eperra Los bobos Miran pa'l cielo Y los vivos Comen Tierra Pero es que Usted no ha Entendido Que en mi Vida Terrenal Yo estoy Aquí Pero tengo Una mente Espiritual Pues ya que usted El EBC Si es preciso Que yo Con dos o tres Trovas Aldo Julián Lo aterrizo Yo seguiré Por el cielo Y en el cielo Soy feliz Usted no puede Ver más Más allá De su nariz Muchas gracias Área metropolitana Del Valle De Aburrá Futuro Sostenible 40 años Continuamos Entonces es el momento Para Pichingo Y Huacuco Aquí está la controversia Olvidar O recordar Es la controversia Para ellos Muy alegre Y al carbonero Con su fuerza De minero Se le oyó En el socavón El ritmo De esta canción Trove Trove Compañero Yo prefiero Recordar Todo aquello Vivido Pero aquellas Cosas malas Yo las dejo En el olvido Nada mejor Que olvidar El dolor Que nos acusa Nada mejor Que olvidar El dolor De alguna Tusa Y después De que yo salga Nuevamente Rey Aquí Sé que Todo Medellín Se va a Desacordar De mí Un momentico Huacuco Yo le tengo Que aclarar Si quieres Ser hoy El rey De eso Te vas A olvidar Yo me olvido De su trova De esa Que ha dicho Hoy Y recuerdo Este nivel Tan bueno En el que yo estoy Nada mejor Que olvidar Lo de ahora Lo más leve Yo ya quisiera Olvidar Ese COVID-19 Con mi abuelita Yo tengo Bastantes recuerdos Bellos Y como ya está En el cielo Tan solo lloro Con ellos Lo mío Es olvidar Y eso En mí Se frecuenta Tanto que ayer En mercado Me olvidé Pagar La cuenta Yo le exijo Más nivel Y aquí usted Imponga ley Recuerde Señor Pichingo Que le toco Con el rey Mi abuelo Siempre decía A quien le doy La corona Nada mejor Que olvidar Porque el que olvida Perdona Gracias Bueno, ahí termina la tanda Termina, termina la tanda Y llamamos A gallinazo Y al trovador Mecato El tema de controversia Es El amor O la amistad Es el tema Para ellos A balazos Muy certeros Con la tabla Carpintero Se encendió Sin compasión Al levanto De cajón Trove Trove Compañero Yo si prefiero El amor Más modo De un desconocido Porque se te consuela Cuando tú estás afligido Dele la mano Dele la mano a un amigo Si lo quiere de verdad En la albrada se conoce La verdadera amistad Es que el amor es tan grande Que te entrega el privilegio De abrazar a tu hijo De abrazar a tu hijo Y llevarlo hasta el colegio El amigo se conoce Cuando otro amigo está mal Postrado en una cama De cuáles quiero hospital Por Teresa de Calcuta Nos pudo enseñar con calma Que el amor es necesario Para reconfortar el alma Pero si analiza bien El Dios de la humanidad Aparte de dar amor Nos enseñó la amistad Pero es que el amor Te quiere Es que el amor Te respalda Mientras que el amigo falso Te apuñala por la espalda Un amigo se respeta Y se apoya en el proceso Nunca se le da la espalda Ni se vence por un peso Amor es el que se entrega Y siempre sin improperio El que va desde la cuna Al cajón y al cementerio Pero en cuestiones de amor Hay una cruel realidad Que hay unos que se casan Y acaban siendo amistad Suena la campana Gracias a ustedes probadores Y es el momento entonces De llamar a Aldo y a Mecato Para que vengan aquí A disputarse Con el tema controversia ¿Amanecer o anochecer? El psiquiatra no es rockero Ni le gustan los boleros Él solamente ha tenido Afición por los corridos Trobe, trobe, compañero Ah sí, bueno Es que ahí tenemos Quiero aclarar aquí el detalle Entonces porque lo que seguimos Es con imagen Ahí está la imagen para ellos Y señores Ahí está la imagen para ustedes Trobeadores Sí, ya Aquí estamos corrigiendo Ese aquí parezco yo Porque soy un trovador Y a los organizadores Les avise del error Hay que apoyar las mujeres Llevarlas hasta la paz Con una misma consigna Que no muera ni una más ¿Y a usted quién le dijo, hermano? Que ellas están protestando Si de pronto son un grupo Y lo que están es cantando Ellas están protestando Pues están poniendo el pecho Contra el patriarcado Que le arrebata su derecho Yo ya me pillé la imagen Y es que yo soy un galán Y la mona está diciendo Que viva Aldo Julián Hay que apoyar las mujeres Siempre segundo a segundo Porque ellas son la ternura Y el amor que hay en el mundo Ellas están celebrando No haciendo ningún reproche Pues sus maridos no estaban Bebiendo toda la noche Ellas están señalando Que el hombre aunque sea querido Se deben emancipar De las manos del marido La guerra ya se está riendo Pues ya notó la parranda De cómo Aldo le ganó A Mecato en esta tanda Incluso están vestidas Ahí a la última moda Porque ya pueden rumbear Sin un pobo que las joda Futuro Sostenible 40 años Bueno, muy bien Ahora sí entonces estamos listos Con... Vamos a llamar para la imagen A Pichingo y el trovador Alacrán En sus pantallas apareció la imagen A balazos muy certeros Con la tabla al carpintero Se encendió sin compasión Ahí lo mandó de cajón Prove, prove compañero Por el tamaño de Pichingo Y su presencia tan full Creo que cabe perfecto Adentro de ese baúl Si ese fuera mi baúl Viendo sus capacidades Me parece muy pequeño Pa' tantas señalidades Viendo lo tan oxidado Creo pero yo no sé Que ese fue rescatado Del galeón San José Es la herencia de un abuelo No lo vea de cosa rara Que dejó para comer Adentro una cuchara El baúl de un militar La verdad lo cuento a mil Si así se encuentra el baúl ¿Cómo estará el fusil? El baúl de los recuerdos Y de todo lo vivido Que se nieguirá a montarse Sobre el vagón del olvido El baúl de los ancestros Que hace poco fue hallado Donde la abuela guardaba Con minucia su mercado Hoy señor televidente Si ese baúl ya lo vieron Allí encerraron la paz Que una vez nos prometieron Y saber que hay tanto tipo Que se creó un principio azul Pero está más oxidado Que las latas del baúl Claro que si lo ve bien El baúl es un entierro De esos que se encontraban Con el olfato de un perro Suena la campana Suena la campana Gracias a ustedes trovadores Es el turno entonces Con la imagen que va a aparecer En sus pantallas Para Gallinazo y Huacuco Ahí está la imagen para ellos Nuestro pueblo cafetero Ha llevado al extranjero Vallenato y reggaetón Y la mejor expresión Trobe, trobe compañero A mí me encanta leer Y siempre he vivido atento Porque los libros son la puerta del conocimiento Es mejor que un niño estudie Que lo haga el mil por mil Es mejor que empuñe un libro Y no mañana un fusil Este aparte que no lee No piensa y no busca ayuda Vive en la mediocridad El descontento y la duda No claro que yo no leo Pero con la trova vibro Y antes de venir pa' acá Ya me escuche un audiolibro Y en el libro troberil Ya estoy haciendo historia Y en un párrafo dirá Juan David obtuvo la gloria Eso me causa tristeza Aunque su trova es sagrada Pero la verdad ya es Una página pasada Pero hoy día la juventud Prefiere una discoteca Que encerrarse a leer libros Dentro de una biblioteca Prefieren estar chateando Pa' mí eso es una bobada Un libro te aporta mucho Las redes no aportan nada Y voy a escribir un libro Que diga en medio de mi alcoba Juan David Ruiz Castro es Rey nacional de la trova Como usted no ha sido rey Y lo quiero tanto pana Leas el que yo escribí Y aprenda como se gana Como querer Como querer Gracias Acá Bueno, trovadores, me la dejan quietica Porque ha sonado la campana Porque ha sonado la campana Y ha finalizado también esta primera Esta parte ya del festival Claro que sí, Ovidio Estamos cada vez más cerca Ustedes en su casa sienten la misma emoción Que nosotros De saber quién va a ser el gran rey El día de hoy Estoy muy emocionada Bueno, esperemos a ver qué va pasando ¿No? Qué va pasando con el festival Y es que precisamente esta noche tan especial Tenemos el gusto no solo De compartir escenario con estos trovadores Que nos hacen sentir orgullosos de lo que somos De esta tradición De nuestra Feria de las Flores Sino también de compartir escenario Con otro talento antioqueño Una mujer que ha dejado el nombre de Antioquia en Alto Y que nos va a acompañar esta noche Ella es Sandra Posada Bienvenida Sandra Quien nos viene a acompañar Porque a partir de este momento Vamos a comenzar el enlace con el canal Caracol Sí, Sábados Felices viene a transmitir Porque definitivamente No se pueden quedar sin la información De quién va a ser el rey de este festival Ay Dios mío, Sandra Buenas noches Buenas noches para todos Para mí es un placer Buenas noches estar hoy acá con ustedes Pero lo más importante Ser la embajadora a nivel nacional De nuestras tradiciones Así que a partir de este momento Vamos a disfrutar No solamente una noche maravillosa Sino mostrarle a Colombia De qué estamos hechos los paisas Claro que sí Y recordemos además que Medellín es tecnología Y por eso nosotros los invitamos a ustedes Para que acortemos esta distancia Sí, para que nos envíen las fotografías Y todos esos mensajes Alusivos a este festival A través de las redes sociales Nos pueden encontrar entonces En redes sociales como Vamos con el hashtag Apunta de Trova Festival Trova Y volveremos a florecer Los invitamos a etiquetar a su canal Al canal Telemedellín Y por supuesto también A las redes de la Alcaldía de Medellín Muy bien Sandra Y muy bien también Daniela Pues vamos a esperar el veredicto Del jurado calificador Para conocer los tres por ahora Vamos a una pausa corta Y ya volvemos Perfecto Disfruta de la gran final Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Disfruta de la gran final Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer Muy buenas noches Bienvenidos Y quiero aprovechar Gato Por saludarnos Y por supuesto Estar muy conectados Le damos la bienvenida A todos los televidentes Que se conectan Desde Sábados Felices Estamos en un lugar maravilloso En la ciudad de Medellín Celebrando un evento Que nos hace autóctonos Que nos hace Mejor dicho Sentir orgullosos Se trata de El Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín 2020 Y no estoy sola Y voy a aprovechar Bueno, con el permiso De todos nuestros televidentes Señor Ovidio Moncada Que hoy no me acompaña Un gran conocedor del tema Me voy a quitar el tapabocas Cumpliendo con todos Los protocolos de bioseguridad Para poder sonreírles Y mostrarles a ustedes Los felices Y los orgullosos Que nos sentimos De ser antioqueños Con una maravillosa presentación Como lo es la Trova Sandra, sí, claro Un saludo también Para toda Colombia Vamos a recordar que Bueno, y a decirle A la gente que se conecta Con nosotros Tuvimos en el Festival Nacional De la Trova 400 200 trovadores Inscritos Para 40 audiciones Imagínate 40 audiciones Y bueno Aquí están los trovadores Que apenas Ya están en esta final Desde ayer Estábamos viendo La semifinal Hoy llegan ocho Se han ido eliminando Y hoy Tendremos Los tres Los tres Participantes Que disputarán Ser el rey Del Festival Nacional De la Trova Después de ese proceso Largo Ayer se realizó La gran semifinal Hoy ocho Y ya hay Ya poquito Vamos, vamos Y ya tenemos Tres clasificados Entre estos tres Estará el rey De la trova Pero para poder Hablar precisamente De estos tres hombres Que definitivamente Le han dado todo Desde anoche Porque he estado Muy pendiente De esta transmisión Pues será un honor Para mí Presentar al jurado Quienes se han encargado De la difícil labor De ir haciendo La selección Para llegar Hoy A los tres finales Así es El jurado Calificador Que siempre tiene Esa misión Complicada De decirnos Al final Quien se lleva Ese título De rey Hoy tendremos También rey Del pueblo Maravilloso Eso es una novedad Sí, eso es una Nueva distinción Que entrega este festival Bueno, vamos entonces A aprovechar Para saludar A nuestro jurado Y que en casa Ustedes también Puedan conocer De quienes se tratan Tres hombres Con gran trayectoria Con un gran conocimiento Uno de ellos Se trata de Germán Darío Carvajal Es en la trova Más conocida Como Minisihui Y fue cuatro veces Rey de Reyes Hizo parte del grupo Los Marinillos Bienvenido Germán También nos acompaña En la mesa Del jurado calificador Un hombre ya muy reconocido Fue trovador Rey nacional De los mentirosos Estoy hablando De John Jairo Londoño Fosforito Que además Hace parte Actualmente Del elenco De Sábados Felices Y para finalizar Tenemos a Néstor Armando Alzati Periodista e historiador Quien ha investigado Ampliamente Los orígenes Y transformaciones De las manifestaciones Culturales Antioqueñas Ahí está El jurado calificador Muy difícil Muy difícil No quisiéramos Estar en sus zapatos Sí En este festival Nacional de la trova Que es organizado Por la alcaldía De Medellín Que hace parte De la programación Oficial De la feria De las flores Y que además Mañana tendremos El desfile De silleteros Bueno Atención Vamos a dar El nombre El nombre De los Tres Trovadores Finalistas Arranque usted Don Ovidio El primero De ellos Se trata De Diego Alexander Gómez Aristizábal Pichingo Trovador Que nació En el municipio De Granada Dos veces Rey de la trova De la feria De Manizales Y actual Príncipe Del festival Nacional De la trova Ciudad De Medellín El segundo Semifinalista Aldo Julián Ocampo Molina Más conocido Como Aldo Nacido en Medellín Rey de Reyes De la trova Rey del festival Nacional De la trova Ciudad Medellín Y rey nacional De la trova De Astrocol Y atención Que el tercer Trovador Es Eduard Velázquez Vanegas Mecato Nacido en Medellín Es el actual Príncipe Del festival Nacional De la trova De Astrocol De la asociación De trovadores Colombianos Ahí están Nuestros tres finalistas Vamos a contextualizar A quienes recién Se conectan con nosotros Y es que ¿Qué va a pasar A continuación? Bueno A continuación Entonces viene La tanda Que se conoce Como con tema libre Ellos se enfrentan Libremente Vamos a ver A qué le sacan Trovas No hay ninguna Exigencia Por parte de ninguno Ni el jurado Ni la organización El orden Obviamente Se hizo Detrás de cámara Por el tema De bioseguridad El tema De los dados Que ha sido Algo muy tradicional Se hizo de manera Pues como organizada Para que ellos Pudieran tener claro En este momento Su Digamos Su orden Así es Llamamos a la primera pareja Que viene acompañada Por Pichingo Y el trovador Aldo Juliano Campos Vienen en tema libre Pichingo y Aldo Juliano Listo Y con Paisastrio Le damos la salida Está el galerón llanero Y el baile de San Juanero La salsa de los caleños Y este verso en antioqueño Trobe Trobe, trobe compañero Yo este festival Le tengo Muchas ganas Pa' que entuque Casi que Las mil más ganas Que Claudia Le tiene a Duque Si le tiene muchas ganas Y por eso está trovando Hoy me va a tocar decirle Que se va a quedar mamando Este equivocado Aldo Ábrame un espacio aquí Usted ya se lo ganó Ahorita me toca a mí Yo que ya me lo gané Y ya tengo esa corona Hoy vine aquí a reventarme Porque nadie me destrona Dice que se lo ganó Y eso lo defiende y avala No sé por qué llaman triunfo Lo que otro le regala Yo ya trobo con la paz Que me ha dado la experiencia Y usted con la frustración Que le ha dado la impotencia Yo ya trobo con la paz Que eso es lo más importante Pero siempre voy de adelante Dando un paso hacia adelante Voy a darle un dicho, paisa Pa' que a pecho se lo tome Y es que aquel que muestra el hambre Ese es el que nunca come Le voy a dar otro dicho Para calmarle el antojo Que es que aquel que muestra el hambre Bueno, muestra un trapito rojo Yo voy a darle otro dicho Porque este dicho no para Aquel que escupe pa' arriba Siempre le cae en la cara Le voy a... Gracias Bueno, trovadores, muchas gracias Termina, termina la tanda Sandra, ¿quién viene? ¿Quién viene? Señor, esto está buenísimo A continuación Llegan Aldo y Mecato Ay, Dios Tema libre para ellos Aquí va mi turno Vea pues Aquí no hay forasteros Al propio y al extranjero Se les quiere por igual Y ambos cantan al final Trove, trove, compañero En el libro de mi vida Qué episodio tan bonito Me toca enfrentarme contra mi probador favorito Estos dos son como Trump Hoy luchando por ganar Pero yo soy como Biden No me voy a preocupar Yo tampoco me preocupo Y le doy ese consejo Nunca menosprecie a un joven Aunque usted se encuentre viejo A mí no me diga viejo Porque eso a mí me atormenta ¿Quién le dijo que uno es viejo? Si apenas tiene cuarenta De pronto sí lo ha notado Pero es que el cerebro suyo Ya es de un viejito acabado A mí no me diga viejo Tiene usted una confusión Aún me faltan veinte años Pa' conseguir la pensión Aún le faltan veinte años Pa' conseguir la pensión Y a mí me faltan dos tantas Pa' quedar de campeón Es que a estos los atormenta Que el trovador cuarentón Le pinta siempre la cara A la nueva generación Usted no me la ha pintado Pues yo le he dado candela Y siempre traigo el pincel También traigo la acuarela Yo no le pinto la cara Ni tampoco le hago caso Usted no lo necesita Con su sombrero es payaso Ha sonado Ha sonado la campana, señor Ovidio Y termina la tanda Y llamamos a la última Con tema libre Se trata de Mecato Y el trovador Pichingo Aquí está ya Pichingo Y está Mecato Bueno Colombia tiene portero Medio campo delantero Y todos juegan felices Porque su hinchada les dice Trobe, trobe, compañero Estando ya en la final Me siento más que tranquilo Nos dejaron a un viejito Pa' mandarlo pa'l asilo Pero no le trobe a algo Que aunque no sea borrió Venga Pichingo Porque esto se queda Es entre usted y yo Me parece muy bonito En medio de esta contienda Hoy el trovador me cato A su papá lo defienda No defiendo a mi papá Solo vengo a exponer verso Y a mostrar la disciplina Y el fruto de mi esfuerzo Toda Colombia nos ven Por eso el verso le brindo Y aprovecho pa' mostrar Este cuerpo que es tan lindo Nunca le faltan esas drogas Tan malas, tan mal echadas Esto es un festival ferrio No trovas de pentejadas No le ha gustado esa trova Que he sacado de recreo Siempre viene a protestar Si al lado se encuentra el feo Yo no es que me encuentre feo Ya me han echado el ojo Soy modelo de playboy Y también voy para Soho Que también va para Soho Seguro alguna entrevista Pero no es de modelo Sino empacar las revistas Claro que voy de modelo También de presentador A usted ya lo contrataron Pichingo de empacador Bueno, termina Sí señor Vamos con la modalidad Que viene a continuación Pero yo necesito que usted Rápidamente me explique De qué se trata El pie forzado Bueno, el pie forzado Es simplemente una frase Que entrega la organización A los trovadores participantes Y con la que deben terminar Todas y cada una de las trovas Entonces de una vez señor Vamos a arrancar entonces Con Pichingo y Aldo Pichingo y Aldo Sí señor Aquí voy A ver la trova Ya pues Mire cómo me va A ver, a ver Siempre que nace un trovero Antes que pedir tetero Y de balbucear mamá Esto es lo que dirá Trove, trove, compañero El pie forzado Es lo que vale la pena Valorar a una mamá Que en la vida ha sido buena Va a poder entrar al cielo Es lo que vale la pena Se lo dijo el Tino Asprilla A la que le vio la antena Eso que usted está viendo Es lo que vale la pena La comida de una abuela El mangaro la rellena El amor con lo que lo hace Es lo que vale la pena Hoy compartir con Colombia Esta trova que es tan buena En plena feria de flores Es lo que vale la pena Entre la dificultad Liberarse una cadena Y aprender de aquel dolor Es lo que vale la pena Comerse uno un chicharrón Un chuchullo una rellena Y dejar de hacer la dieta Es lo que vale la pena Entregarle un violador La maldura y la condena Por un país que sea libre Es lo que vale la pena Ponerse uno el tapabocas En una pandemia plena Para proteger al otro Es lo que vale la pena No sufrir si uno a la novia Tal vez le cogió la vena Responder por el pelado Es lo que vale la pena Pero como aquí hay distancia Yo muestro mi caramena Porque es que aquí no hay peligro Es lo que vale la pena Gracias Bueno, termina Termina esta No, está duro Está difícil Oiga, yo admiro mucho Los trovadores, ¿no? Yo también Y a los jurados Porque son los que al final Les toca tomar la decisión Es impresionante Llamamos a Aldo y a Mecato Entonces para que venga la siguiente Sí, señor Y vamos entonces con El pie forzado El pie forzado es Solo lo logra el amor Bueno Solo lo logra el amor Está bueno No hay algo más valedero Que no lo compra el dinero Cuando está en su plenitud Se le llama juventud Trove, trove, compañero Hola Aguantarse nueve meses Ese tremendo dolor Pa' poder criar un hijo Solo lo logra el amor Solo lo logra el amor Ponerse un hueste carriel Y luchar por el folclor Es la vocación de un paisa Solo lo logra el amor Si el corazón se quita Y se lo estirpa el doctor Pa' que otra persona viva Solo lo logra el amor Inventarse una vacuna Inventarse una vacuna Pa' el virus devastador Eso es cosa de la ciencia Y solo lo logra el amor Venir al mundo hecho hombre Y no como salvador Pa' morir en una cruz Solo lo logra el amor Subirse a una bicicleta Como Nairo Con dolor Pa' pedalear por la patria Solo lo logra el amor Cuidar un niño especial Que otros ven con dolor Y amarlo con toda el alma Solo lo logra el amor Y de poner el orgullo Pa' que haya un país mejor Y dejar a un lado el odio Solo lo logra el amor Gracias, trovadores Ahora Es el turno de Mecato y Pichingo Y la frase de pie forzado es Antes del último paso ¡Ay, Dios! Aquí va entonces James, nuestro delantero En un paso muy certero Adentro metió el balón Y grotó de la emoción Trobe, trobe, compañero Colombia de Medellín Te mandamos un abrazo En esta última tanda Antes del último paso Madre, tú que me perdonas En el triunfo y el fracaso Yo quiero morir contigo Antes del último paso Lo mismo te digo, madre Mil gracias por mi embarazo Y quisiera despedirme Y quisiera despedirme Antes del último paso Mi chingo te felicito Vos sos un trovadorazo Pero perderás conmigo Antes del último paso La vida a mí me enseñó La vida a mí me enseñó A un bagazo poco caso Sigue adelante, mi amigo Antes del último paso Que sentir al que se tuye Cuando se pega un totazo Solo puede dar la vida Antes del último paso Las escrituras lo dicen Sin tener ningún rechazo De que Jesús salvó De que Jesús salvó al mundo Antes del último paso Yo recuerdo la oriental Sus flores y cada tazo Que sentirá un silletero Antes del último paso El día que yo me fuera Que no me tengan reemplazo Y que me dejen trobar Antes del último paso Qué bueno que perdió Trump Ese tipo es un pelmazo Por ir a cantar victoria Antes del último paso Bueno, ya lo he hecho He hecho esta audiencia Sí, esto ya terminó No hay nada que hacer Ahora la labor es de nuestro jurado Que a través de un conteo Y a través de una suma de puntajes Entonces van a dar el veredicto final Claro, claro El veredicto Recordemos que este festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Que es organizado por la alcaldía De Medellín Entrega más de 100 millones de pesos en premios Es una premiación importante Pero además usted me mencionó algo Y era el rey del pueblo Sí, el rey del pueblo Se hizo a través de una votación abierta en la plataforma de la Feria de las Flores Simplemente el trovador que de pronto tuviera más empatía con el público Y lógicamente también por su calidad de las trovas Pues haya logrado esta distinción que se entrega por primera vez Las votaciones, Andrita Recordamos hasta las 10 de la noche se cerraron Sí, entonces estamos pendientes de que nos entreguen quién es el ganador Para entonces mencionar su nombre Ay, Dios mío Vamos a ver quién es el ganador Este es el momento donde sumar Se ha convertido en el momento más importante matemático Sí, ese es duro Es muy complejo Pero además me parece interesante Y además saludando a todos nuestros televidentes Nuevamente decirles que para nosotros es un placer Hacer esta transmisión desde la ciudad de Medellín En el marco de la Feria de las Flores Algo maravilloso que además le mostramos al mundo Cómo la trova ha traspasado fronteras Y hoy en día podemos ver trovadores a nivel internacional Haciendo hito importante en la historia Así es, usted lo ha dicho Y quiero también decir que el trovador del pueblo Podría eventualmente coincidir o no con el ganador del jurado Eso habrá que esperar que nos dice el jurado Y que nos dice la misma Bueno, ahí están, los vemos muy juiciosos Vamos a aprovechar entonces Y ya tenemos el ganador del rey del pueblo Pues vamos a llamarlos, Sandra A la una, a las dos y a las tres ¡Pichingo! Aquí está Pichingo con nosotros Le entregamos el trofeo, por favor Maravilloso, felicitaciones Pichingo Se ha ganado Pichingo Otra platica adicional Entrega el trofeo E indican... Y la voz del pueblo que no es lo mismo, Pichingo Muchas gracias, muchas gracias Otra platica Digo yo, no sé Hay harta falta que hace la plata Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va nuestro jurado? Ya está entonces ultimando El trofeo entonces enseguida se lo entregamos Porque enseguida vamos a tener personas Que nos van a acompañar Por eso en este momento Y aclaramos Tenemos el tapabocas Cumpliendo con todas las normas de bioseguridad Sabemos lo importante que es cuidarnos Y bueno, señor ¿Cómo vamos? Eso está como complicado Se están demorando Es que estuvo reñido Sí, aquí están por eso Los tres trovadores Que estuvieron en esta ronda final Una competencia bastante reñida Pero que al final Pues tendrá que entregar un rey Y que este año adicional Es un rey nuevo Porque el año pasado Fue el trovador Huacuco Que estuvo en competencia Pero que no clasificó a esta instancia Bueno, vamos a recordar nuevamente Fueron 400 los trovadores Que se inscribieron de manera virtual Luego pasó un filtro de 40 En las diferentes audiciones Luego de ahí pasamos a 8 A la ronda semifinal de 8 Y de esos 8 Estuvieron... No, eran 14 14 trovadores en la ronda semifinal 14 Y de ahí se elegían 8 Para la ronda final de hoy Y entonces terminamos Con los tres que tenemos En este momento Vamos a recordar ¿Quiénes son los tres? ¿Le parece, Ovidio? Sí, claro Los tres, aquí están Diego Alexander Gómez Pichingo Ese es uno de ellos Sí Aldo Julián Y el otro es Mecato El trovador tal vez más joven De los tres No, pero ya... No, que no, que no Es el más joven No, no, que no es el más joven Tranquilo No, es el más joven Digamos que... Ah, con el más experiencia Ah, el de más experiencia Sí De los tres Aldo No, Aldo Pichingo Aldo Aldo, pero eso no se le ve en los años Tranquilo Ya se le va notando un poquito Rey de reyes de la trova Además Pichingo, como lo habíamos dicho Pues el ganador de la feria de Manizales también Sí Bueno, esperemos el veredicto del jurado calificador Esta premiación es importante Son más de 100 millones de pesos Que entrega, que se entrega en este Festival Nacional de la Trova En esta versión 16 Hoy con una edición especial, lógicamente Por el tema que nos ha tocado Me encanta Y bueno, vamos a recordar nuevamente a nuestro jurado Que está en una difícil posición Está Germán Carvajal Fosforito Y Néstor Armando Son nuestros tres jurados Los que han estado en este proceso en la noche de hoy Para definir nuestro ganador Tenemos que decir que esos jurados son realmente conocedores Los tres trovadores Néstor Armando, que ha sido una persona que también ha venido presentando Y transmitiendo festivales de trova desde hace tal vez más de 30 años Así es Todo el conocimiento que tiene Claro, historiador Germán, obviamente por su parte Ganador de varios trofeos como trovador Fosforito desde el humor Que además nos encanta Y también con conocimiento en el tema de la trova Señor, ¿será que llamamos entonces? Bueno, vamos a ver quién nos entrega Quién tiene el veredicto No hay que esperar que nos pasen el veredicto De todas maneras Ya, ¿qué dicen? Que calma Germán está calma, calma No es que ha sido una noche muy intensa De hecho, seleccionar tres Me imagino que fue bastante complejo Pero hoy ya lo tenemos y es posible Aquí están entonces quienes harán esta noche posible la entrega de los premios Bueno Señor Vamos a comenzar por el tercero Listo ¡Ay, Dios mío! Señor ¡Príncipe! ¡El trovador! ¡Diego Alexander Gómez Pichingo! ¡Ahí está! Hacemos entrega del trofeo, por favor ¡Ahí está! ¡Vector de feria de ciudad! Hacemos entrega el trofeo Y aquí estamos El segundo lugar El segundo lugar es para... Para... O sea que inmediatamente sabremos el nombre del rey ¡Ay, Dios mío! Señor ¡Virrey! ¡Virrey! ¡Edward Velázquez Vanegas Mecato! O sea que el rey es... ¡El rey! ¡Algo Julián Ocanto! ¡Algo Julián Ocanto! Aquí está la entrega de los trofeos Y este trovador ganador Sí, lógicamente, hace su trova de despedida Como es tradicional ¡Qué alegría por la plata! Pero yo creo que el gol Fue que hoy nos vio todo el mundo Por el canal Caracol Y de esta manera queremos aprovechar Con el nuevo rey de la trova Aldo Julián Despedir con trova y humor Esta noche Para nuestros televidentes Del canal Caracol Así que queremos agradecer Pasamos una noche maravillosa Sigan ustedes con Sábados Felices Bueno, y nosotros entonces Hemos llegado a esta gran final Del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Agradecimientos muy especiales Y felicitaciones Para todos y cada uno De los trovadores Que se han presentado Para el rey naturalmente Que además repite Reinado en el Festival de la Trova A ustedes Que nos acompañaron en sus casas Que han seguido Paso a paso Este festival Esta versión del Festival Nacional de la Trova Mil gracias de verdad Por habernos acompañado Nosotros felices estamos De haber compartido Con ustedes Los dejamos y será Hasta el año entrante Cuando tendremos otra versión De este Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Mil gracias Y feliz noche para todos Disfruta de la gran final Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!